Va a levantar el paraguayo Mendoza, ya llegó Gamboa, primer palo para Berizzo Va a levantar, se quedó por el camino, un hombre cabeceo ¡Gol! Pochettino ¡Gol! De Nube el Solboy de Rosario, Pochettino de cabeza 37-12 El primero, Nube el Zuno, San Lorenzo de Almagro, cero Va a levantar el paraguayo Mendoza Riquelme va con Zamora ¡Allí está Zamora! ¡Gol! De Nube el Solboy de Rosario, Zamora de cabeza Minuto 24 del segundo tiempo, Nube el Zuno San Lorenzo de Almagro, cero Verti que asegura Zamora que la tiene, que lo marca ese Aguilar, la tiene Zamora Zamora que levanta, Lunar que la baja ¡Gol! ¡Gol! Pochettino De Nube el Solboy de Rosario, Mauricio Pochettino 43-20 del segundo Corta Aguilar, le queda a Verti Jugó bien para Leop, es para Verti, es para Leop Es para Leop, qué buena jugada Es para Zamora, sale del área ¡Atención! ¡Gol! 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 San Lorenzo